Mira, ahora que te han generado, vas a trabajar aquí. Distribuir energía es un trabajo exigente. Hay que estar en mil sitios a la vez. Como verás, tus responsabilidades principales son iluminar, calentar, refrescar y que las cosas funcionen, funcionen bien. Muy pronto irás conociendo a nuestros clientes. Hay algunos muy delicados. Procura dar a cada uno la temperatura exacta y la cantidad justa de luz. Si te excedes, haces daño. Y si no llegas, no sirve de nada. Aquí no hay horarios, pero el esfuerzo vale la pena. Bueno, nos aseguraremos de que tengas éxito. En Unión Fenosa y Demetideshi, ayudamos a la energía a hacer bien su trabajo. Por eso ofrecemos soluciones para utilizar solo la energía que necesitas. Unión Fenosa y Demetideshi, una pequeña ayuda para un mundo mejor.